En Tlaquepaque se procede el recuento de votos por poca diferencia entre el primero y segundo lugar y a petición de los candidatos. Se gestionó el cierre de la vialidad de la calle que pasa por el Consejo Municipal Electoral y se gestionó un cerco de seguridad donde se instalaron lonas y toldos. Otros municipios con recuentos son Colotlán, Degollado, Yagualica, Tamazula, Zapotlanejo, La Barca, Jocotepec, El Gruyo, Siguatlán y Colotlán. Para Noticiar.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. ¡Gracias!